Hola a todos. Un monomio, es una expresión algebraica, compuesto únicamente, por un solo término. Y en el que las únicas operaciones que aparecen, son el producto, y la potencia de exponente natural. En esta imagen vemos, seis ejemplos de monomios. Se llama parte literal de un monomio, a las letras, con sus exponentes. Se llama coeficiente de un monomio, al número que aparece multiplicando, a la parte literal. Para multiplicar dos monomios, se multiplican los coeficientes. Y la parte literal se obtiene, multiplicando las potencias, que tengan la misma base. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, para multiplicar estos dos monomios, multiplicamos los coeficientes. Cuatro, por dos, es igual, a ocho. Y en la parte literal, dejamos la equis, y de exponente, sumamos los exponentes de las equis. Uno, más uno, es igual a dos. Y el resultado es, ocho, por equis al cuadrado. Para multiplicar estos dos monomios, multiplicamos los coeficientes. Menos nueve, por tres, es igual, a menos veintisiete. Y en la parte literal, dejamos la equis. Y de exponente, sumamos los exponentes de las equis. Tres más cinco, es igual a ocho. Y el resultado es, menos veintisiete, por equis, elevado a ocho. Para multiplicar estos dos monomios, multiplicamos los coeficientes. Ocho, por diez, es igual, a ochenta. Y en la parte literal, multiplicamos las potencias que tengan la misma base. Dejamos la equis. Y de exponente, sumamos los exponentes de las equis. Dos, más tres, es igual, a cinco. Dejamos la y. Y de exponente, sumamos los exponentes de las y. Cuatro, más cinco, es igual, a nueve. Y el resultado es, ochenta, por equis, elevado a cinco, por y, elevado a nueve. Y por último. Para multiplicar estos dos monomios, multiplicamos los coeficientes. Seis, por cinco, es igual, a treinta. Y en la parte literal, multiplicamos las potencias que tengan la misma base. Dejamos la equis. Y de exponente, sumamos los exponentes de las equis. Tres, más cuatro, es igual, a siete. Dejamos la y. Y de exponente, sumamos los exponentes de las y. Dos, más tres, es igual, a cinco. Y añadimos también la zeta, aunque solo aparece en uno de los monomios. Y el resultado es, treinta, por equis, elevado a siete, por y, elevado a cinco, por zeta. Gracias. 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 Gracias.